Música Yo, el compadre aquí en el estudio Esto es pa' que vean Aquí está una vaina bien, tú sabes Aquí con los parceritos trabándonos El moro está buena El dinero mañanero Con mi cabeza Me vista trópico en ella, salgo a la calle Siendo el jefe, suelto humo en mi nave Y no pa' que con mi trabajo hay una Coca-Cola Te mando a falto porque falto mucho sobra Parcero, denme un bareto que lo pego Todo bien trillado, con saliva enrulo el cuero Fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!